Te veo pasar Niño cada tarde y no te digo nada Porque tu vayas a robar mis palabras A mi me pasa igual Y en cada mirada mando una señal Dime tu como le hacemos Hoy yo quiero que te enteres Que tu tienes una magia que me mata Y entre todas las mujeres Ninguna se compara contigo Hoy yo quiero que te enteres Que esa mirada que tienes a mi me esta conquistando Y me voy a terminar enamorando Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo Pa' que el mundo se entere que tu, que tu eres lo que mas quiero Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo Pa' que el mundo se entere que tu, que tu eres lo que mas quiero Hoy yo quiero que tu sepas que yo soy loco contigo Tu me dices donde vamos y yo te sigo A mi no me importan lo que te digo Sin preguntas se los digo Que lo único que quiero es estar contigo Pa' que yo se que tu ibas a ser mia Yo te veia y algo me lo decia Que algun dia llegaria Pero no se porque hablar de yo no me atrevia Y ahora quiero saber como saben tus besos Pero despacito disfrutar del proceso Quiero despertar abrazadita, bien pegadita, arrimadita tu cuerpo Hoy yo quiero que te enteres Que tu tienes una magia que me mata y entonces Que yo de las mujeres Ninguna se compara contigo Hoy yo quiero que te enteres Que esa mirada que tienes a mi me esta conquistando Y me voy a terminar enamorando Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo Pa' que el mundo se entere que tu, que tu eres lo que mas quiero Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo Pa' que el mundo se entere que tu, que tu eres lo que mas quiero Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo Pa' que el mundo se entere que tú, que tú eres lo que más quiero Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo Pa' que el mundo se entere que tú, que tú eres lo que más quiero Te voy a pasar, niña cada tarde y no te digo nada ¿Será que mi belleza robó tus palabras?